Mizuki Inoue vs Yan'an Wu La decisión dividida, la japonesa Mizuki Inoue se llevó la contienda ante Yan'an Wu, acumulando así su victoria número 14. A pesar de que la decisión no fue unánime, igualmente Inoue logró obtener un buen debut en el main card del evento realizado en China.